Hola amigos, pues visité el Festival Internacional de Cultura para que vengan, todavía está hasta las 11 de la noche. Lo primero que me encontré fue a Coffee Break en Crepas para que vengan y lo visiten. Lo probé y muy rico, saludos a mi amiga que muy amablemente me dijo que agarró una muestra y me encantó. De ahí quise probar comida colombiana y pedí algo como tipo bubas, que ahorita van a ver. A ver, vamos a probarlas a ver qué tal. Aquí esperando, estas son la verdad tan deliciosas, no pude cobrarme solo uno. Me encantó que hay muchos emprendimientos de joyería, de comida, de para beber, de todo. Algo muy bonito y delicioso y también me encantó que hay baile solclórico. Miren qué bonito todo. Así que vengan, están de 4 a 11 como comenté, aquí en el Parque Vicente Guerrero de Mexicali. Aquí les muestro un poco de lo que grabé, de todos los emprendimientos que están bonitos, de calidad, a buen precio. Así que todavía alcanzan. Comenten quién ya vino, quiénes van para allá y qué les pareció. Saludos, yo soy Isabel Dueñas.